Número 4 Este es el número cuántico principal ¿Cómo le damos el nombre? ¿Cómo le damos el nombre? ¿Cómo le damos la letra? ¿Cómo le damos el nombre? Principal Este será el magnético Este será el sub Principal, algo así Y el spin Ahora sube Entonces Número cuántico principal Podía valer De 1 a A los niveles que tengo Hasta ahora que hay 7 Este podía valer De 0 a S No, a L menos 1 M podía valer L menos L Pasando por este Dato más L Este valía más 1 medio y menos 1 medio Entonces el nivel 1 tenía L Valía 0 M valía 0 Y ese podía valer 1 medio menos 1 medio Por tanto había los electrones Uno que sería el 1, 0, 0, 1 medio Y el otro el 1, 0, 0, 1 medio 2 electrones Pues sería el mejor número O el nivel 1 es 0 Que tiene 2 electrones Venga Luego Si N vale 2 ¡Venga! 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 Esto a C les podía valer 0 y 1 Si esto valía 0 Esto podía valer 0 no más Ya que lo valía 0 Lo que pone más y menos Pues se me tira todo año Si esto valía 1, le podía valer menos 1, 0 y 1. Y de cada uno de estos salía más menos, más menos, más menos. Entonces, y el esto n, que esto sería, esto sería 2S2 y esto sería 3B6. Y ponen un número juntito, pues sale 2, 1, menos 1, más 1, menos. 7 menos 2, 7. ¿Puedo hacer 2, otra vez? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? José Luis, que la velocidad constante en la aceleración también. Si la aceleración constante la velocidad varía. Si la velocidad constante en la aceleración es 0. Si n vale 2, n puede valer 0 y 1. Desde 0 hasta 0, menos 1. ¿Vale? Ahora, si n vale 0, en vez de esto no puede valer 0. Y aquí puede valer 2, 1, 1 y menos 1, 1 y menos. Ahora, si esto vale 1, puede valer menos 1, 4, 4, 4, 0 hasta 1. Si el ciclo vale menos 1, 0 y 1. Y cada uno es positivo y negativo, positivo y negativo. Por ejemplo, esto sería, por ejemplo, n. de los hijos latinos y de los hijos latinos. ¿Los hijos respetan a los niños? A los nuevos niños. Respeto se gana. Me tiene que respetar a los tres personas. Perdona, a tres personas te respetan las cosas. ¿Y los negros es qué? ¡Oh, no! Estamos hablando de personas. Me va a buscar el bollo tú, me va a buscar la cárcel tú. Este sería dos besedores y este sería dos besedores. ¿No? Sí. ¿Cómo era? Aunque te digo mejor que lo creía. Oye, ¿tú no tenías una superficie? Tiene que ver. Sí. Las funciones. No, de física. Y el equipo. El equipo se le dice cuáquinas. Sí. Metrías. La dependencia que tiene, te va a sonido. ¿Tú has estado ajustando cuestiones? ¿No ha visto la mitad de la América y el Alcón que le mandó cuestiones? Pues va. Pues hay donde ven y máquina de guerra. Opa, sin máquina de guerra. Me he quedado parapléjico. Venga, pues está. ¿Sigo? A ver si me cabe. ¿No sabes hacer eso? No. Ya habló Einstein. A ver si no, que eso me lo sé yo de... Y eso me lo voy a hacer en el primer primer. La serie de Einstein me va a ir a embajar en tu vida. ¿No te han llamado? Ya está. L puede valer... 0, 1 y 2. Si vale 0, esto no puede valer 0. Y esto puede valer más y menos o menos. Si L vale 1, puede valer menos. 1, 0 y 1. Y si vale 2, puede ser menos. 2, menos 1, 0, 1 y 2. Hay que amener el examen de él. Pero por aquí. Y de cada uno salen más menos, más menos, más menos. Esto es su índice no se puede ver más. La serie de Einstein. Mira, mira yo, los títulos de crédito a veces sale... Por ejemplo, este sería el... 3, 1, menos 1, más un medio. O menos medio, bueno. Entonces de aquí sale. 3 es 0, que son los dos electrones de aquí. Luego, 3 es 6, 3 es 0. ¿Pero esto de dónde lo está? Este es 3 es 0. Porque el nivel este... Me voy a poner rojo. Si n vale 0, es ese. Si n vale 1, es 3. Si n vale 2, es D. Y si n vale 3, que viene del siguiente, es... Y ahí tiene el escándalo aquí, como un... Y luego hacemos las caídas. Para que lo vayamos. Ah, para el catarro. ¿Es para el catarro o es para el catarro? Eso sí, Iván. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué iba arreglando? Lo de arriba y lo volvábamos. Lo de arriba y lo volvábamos. Tiene el espectáculo. Trae una espacial para pilar y trae dos. José Luis. ¿Qué? Para final, ¿qué? ¿Para sacar una ecuación por la aceleración? ¿Como la saco? ¿Como la he dado algo? Es cualquier manera, pongo. ¿Qué? Que mira, me iguala... en 50. Me dice que un coche adelanta una moto y yo... Como en este C, que en el coche C la aceleración es 0, lo que hago es X igual a V sub 0 Para que termine. ¿Bueno? Si no es X igual a dos pongo solo pentágoras o pongo... Vale. Si no es X igual a dos pongo solo pentágoras o pongo... Así que... 3, 2, 1... 3, 2, 1... 0 vale 4. Sí. Esto era... L vale... 0, 1, 2 y 3. Para que me caben. M vale 0 y L por esto. Esto sería 4 de 0. Esto es. Esto sería... Menos 1, 0 y 1. Y aquí sería 4 que es 0. Ahí dentro. Si vale 2, puede valer L. Más menos cada uno. Entonces voy a ponerlo 4 de 10. Y si vale 3, puede valer menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Son 7. 7 por 2 son 14 electrones. 4F14. Y ya los demás son iguales. 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 A ver, se le explica este... Luego hacemos uno de la... Esperen, 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 me está saliendo ahora. encargelo. Y ya los demás. Acábre. nan comp'll. esperen, regмотрите. Siempre desees. P 지금은 la detailed blade. Gracias.